Welcome Númeras. Bueno, pues empezamos una era en Twitch. Empezamos con la Twitch University y realmente me siento un poco como en la universidad que puntual, mira, hay tres alumnos en el aula a la hora. Bienvenidos, muchas gracias por ser puntuales y bueno, pues un poco qué es lo que veremos hoy. Pues hoy, tal y como vimos en las encuestas de Instagram, me pedisteis que hiciésemos y empezásemos por una clase de planificación del entrenamiento y eso es lo que veremos. Tengo que decir, como ha salido antes en el disclaimer, que el chat lleva un poquito de delay, un poquito de ir contestando, pero que voy a tardar un poquito en ver las cosas. Por tanto, si me hacéis alguna pregunta y no respondo en el instante, no os preocupéis porque lo iremos viendo. Bueno, sí, el chat está por aquí. Bueno, pues ya nos ponemos un poco en materia a planificación del entrenamiento. Tengo que decir que planificación del entrenamiento, cuando me lo explicaron a mí en la carrera, la verdad es que no me explicaron absolutamente nada. Lo que hicimos es ver planificaciones reales y asentarlas sobre la teoría, sobre los principios del entrenamiento, etcétera, etcétera. Porque una planificación es como arte, es como arte. Entonces, bueno, pues tú puedes ver un Picasso y puedes decir que eso es muy, muy bueno y seguramente si Michelangelo que es un Picasso, pues diría que eso es una puta mierda. Entonces, es muy opinable todo. Lo que pasa que sí que se sustenta sobre unas teorías, que eso sí que es lo que hay que manejar. Con el mismo símil, el arte, pues el rojo con el amarillo del naranja. Pues a partir de ahí hacemos los colores y a partir de ahí se hace el arte. Pero bueno, que todo llegará a un punto de la presentación de hoy que todo va a empezar a ser muy opinable. Pero bueno, empiezo con un ejemplo. Vamos a empezar poquito a poquito. Vamos a empezar con un ejemplo. No, no, es todo muy pequeñito. No, no, no es el contenido lo que quiero, sino es la estructura, ¿sí? Vamos a empezar por qué es de lo que vamos a hablar, vamos a ver los ingredientes y luego vamos a empezar a opinar sobre algunas cosas. Como digo, el chat está abierto. Si vais comentando, pues yo más o menos lo iré leyendo, iré comentando. Respecto a esto, que se ve aquí muy pequeñito, tampoco importa mucho. Eso sería una planificación, es una planificación real que yo hice con unos compañeros que se preparaban para una Spartan Race, para una prueba de obstáculos. Que bueno, que había un objetivo en una fecha. Había unas pruebas, como veis por aquí, unas pruebas que bueno, que quisimos presentarnos y un poco una planificación. Aquí está el qué se va a hacer, aquí está el cuándo se va a hacer y aquí está el cómo se va a hacer. Y es así, ¿sí? Es plasmar de la manera que tú puedas o creas conveniente. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y hay mil maneras de hacerlo. Veremos ejemplos y veréis ejemplos distintos, pero hay mil maneras de hacerlo. Y todas son buenas. Mientras tú sepas qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, es bueno. Algo que sí que tengo que decir, que a mí no voy a explicar nunca y que creo que es de sentido común, es esto que aparece por aquí. Y esto es que es francamente muy importante, ¿sí? Una vez, yo siendo director de una instalación, ¿sí? Un entrador me dijo, un entrador, un técnico que trabajaba para mí, me dijo, en el fitness no hay planificación, en el fitness solo hay programación. Y yo le dije, hostia, yo no lo veo así. Pero él se refería un poco en que en el fitness no suele haber una fecha límite en el cual hay una competición importante y es una fecha, bueno, marcada, ¿no? En el calendario en el cual a partir de ahí se va hacia atrás, ¿sí? Se planifica el deporte hacia atrás. O sea, desde esta fecha vamos haciendo un retrotiming, que se llama. Vamos yendo hacia atrás, desde el punto de partida en el cual estás hoy. Sí, es verdad que si tú, pues no hay una fecha límite en la cual no hay ninguna competición importante, ni hay absolutamente nada, simplemente es un deseo, pues se puede construir hacia adelante. O sea, es como estoy hoy, pues hoy estoy así y quiero acabar estando asá, por lo tanto voy a hacer una serie de pasos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos marcado tres pasos, es un ejemplo, pero vas como avanzando. Y eso lo he añadido yo, el tema de la salud. Cuando el objetivo es menos de condicionamiento físico, sino que es de estar bien, etcétera, etcétera, aún estos bloques suelen estar incluso menos marcados, ¿sí? Y es un vamos, vamos progresando, vamos progresando y ya. Para mí estos dos son indisolubles, ¿sí? O sea, para mí hay que ir trabajando la salud, pero sí que hay que ir mejorando con la condición física, porque en el fondo condición física es salud, ¿sí? Que no deporte, ¿eh? Deporte de alto rendimiento no es salud, ¿sí? Deporte de alto rendimiento es competición. Esto para mí es muy importante, entender que en el deporte se va hacia atrás y el resto se va hacia adelante o se suele ir hacia adelante, ¿sí? O no es tan importante ir hacia atrás. Porque el deporte va a ser muy, muy, muy condicionado por el calendario. Bueno, ¿qué palabras mágicas he dicho hace un momento? ¿Qué, cuándo y cómo? ¿no? Pues el qué, el cuándo y el cómo. Pues el qué es planificar realmente, el cuándo es periodizar y el cómo es programar. Lo digo porque cuando, bueno, pues cuando se pidió en Instagram, bueno, queremos una charla de planificación del entrenamiento, planificación deportiva. Ay, digo, bueno, pues voy a hacer un mixto, ¿no? Voy a hacer planificación, periodización y un poquito de programación, porque no sé bien bien a lo que se están refiriendo, porque realmente va todo de la mano, ¿sí? Va, 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 va todo de la mano. Y aparte hay quien dice que si primero se periodiza y luego se planifica, hay quien dice que primero se programa y luego se periodiza y yo creo que se periodiza antes que programar. Eso ya son opiniones, ¿sí? Pero el, el cuín de la cuestión está el qué, el cuándo y el cómo. Eso es lo, lo, lo importante. A partir de aquí, bueno, es un esquema muy similar al que ya dije, el que ya di en el vídeo de, de, ¿cómo se llamaba? Entrenar es un proceso, o sea, entrenar es un proceso. Visteis un, bueno, un proceso realmente, pues es un, un esquema muy, muy similar, un poco más antiguo que lo hice antes y lo hice muy centrado en deporte. En ese, en ese vídeo hablaba más de fitness, ¿sí? De condicionamiento físico general, etcétera. Pero aquí ya me centro más en, en, en deporte, pero en realidad es el mismo. Y en realidad es valorar, planificar, programar, ejecutar, ¿sí? Y mientras ejecutas estás volviendo a valorar, etcétera, etcétera. Ah, comentado rápido para que nos ubiquemos, ¿sí? Primero, bueno, pues hacemos una valoración, un estudio previo de la situación del deportista. Hay que contrastarlo con el calendario y esto me, me permite trazar unos objetivos. En esos objetivos es muy importante entender que en el deporte los objetivos son objetivos deportivos. Y en el condicionamiento físico, en el fitness, llámale como quiera, son normalmente objetivos de condición física, incluso estéticos y o de salud. Son diferentes, ¿sí? Los objetivos deportivos son muy específicos y muy temporalizados porque hay un calendario. En el fitness, en el condicionamiento físico general, este calendario, pues, bueno, pues se puede modificar porque al fondo tú no tienes ninguna prisa, ninguna operación bikini, ¿no? Pero realmente si salimos de lo que nos exige el mercado, ¿no? Que es que estar guapos en verano. Realmente si no llegas a verano, pues, ¿qué más da, no? Pues ya habrás mejorado en otoño, ¿no? No importa tanto el calendario. En deporte es flagrante. Hay una competición y esa competición manda, ¿no? No tiene más. Bueno, aparte, cuando vamos a una persona que quiere mejorar su condición física, pues esta persona tiene sus ideas y a partir de sus ideas y a sus expectativas, a partir de ahí trazamos estos objetivos específicos, medibles, asumibles, pero que se pongan un reto, que sean relevantes en función a su deseo y que estén temporalizados. En el deporte hay que jugar más cosas. Está la persona, está el club deportivo y está la entrada. Digo esto porque es importante, porque a veces uno quiere mejorarse, estas cosas, el entrenador sabe que no es eso lo principal, sino que es otra cosa, pero el club deportivo quiere, yo sé, ganar, ¿no? El club deportivo siempre quiere ganar, ¿no? Y hay que hacer muchos equilibrios para lograr trazar unos buenos objetivos que contenten a todo el mundo. Y esa es la parte difícil. Yo como preparador físico en su día acabé un poco harto de este tema, ¿sí? Porque no había manera de hacer entender que hay partidos que hay que estar a tope, pero que una temporada no está siempre a tope y que hay partidos que no vas a estar a tope. Entonces no había manera de entenderlo y la verdad es que era muy, muy difícil trabajar. Bueno, una vez tenemos estos objetivos, pues bueno, de hecho todo eso es planificar, ¿eh? O sea, en realidad este azul es planificar, pero es todo planificar. Se hace lo que la palabrota esta de periodizar, de establecer periodos, ¿sí? Unidades de planificación. Luego lo explicaré y veremos maneras de hacerlo, ¿sí? Pero bueno, es decir, mira, primero haremos esto, luego haremos lo otro y luego haremos lo demás allá. A partir de aquí, se eligen medios y métodos de trabajo. Yo aquí soy muy crítico con esto, porque, y ya lo explicaré después, porque dependen los medios, claro, si tú eres un centro de alto rendimiento, tienes todos los medios, ¿sí? Pero si tú entrenas, como yo entrenaba a chavales de básquet, ¿no? A preparación física, los entrenábamos en el propio club y teníamos, bueno, encima de ese club no tenía ni gradas, teníamos los pasillos del club y el patio interior que cuando llovía, llovía y tenías que estar en el interior, pues los medios son muy, muy limitados. Teníamos muy pocas pesas y teníamos unos medios muy limitados, lo cual realmente estos medios los tienes que valorar antes de qué voy a exponer, porque si no hay ciertos objetivos que no son realistas. Pero bueno, puesto el caso que tú ya tienes en cuenta esto, en base a esta priorización, pues dices, mira, primero si vamos a entrenar a la fuerza, pues vamos a estar más en el gimnasio, luego no sé qué, luego no sé cuánto, ¿sí? Y a partir de aquí, bueno, esto se hace a la vez, se distribuyen las cargas de entrenamiento. Se dice, mira, pues en tal microciclo, en tal, ahora todavía no he dicho estas palabrotas, en tal ciclo de entrenamiento vamos a tener unas cargas así, en tal otro ciclo de entrenamiento vamos a tener unas cargas así, pues, bueno, pues cómo va a quedar la temporada y en base a esto, a partir de ahora sí que ya podemos ejecutar, ¿sí? Puesta en marcha el plan. Lo que pasa es que este plan, esta ejecución debe llevar evaluaciones para poder corregir. Si no vas viendo por dónde vas, no sabes si te estás desviando o no, ¿sí? Y esto, bueno, en el fondo, estas evaluaciones vuelven a ser pues una evaluación del deportista, ¿no? Cómo vamos en la competición, si hay que reajustar o no hay que reajustar los objetivos, si hay que reajustar o no hay que reajustar los periodos, etcétera, etcétera. Y es un bucle infinito, entre comillas, temporada tras temporada. Es un bucle durante la temporada, pero también es un bucle temporada tras temporada. De una manera un poco más gráfica y un poco más, bueno, más sencilla, en el fondo, pues tú estás aquí hoy, tú estás aquí hoy y quieres estar aquí dentro de un tiempo, ¿no? Quieres estar aquí, pues dentro de un tiempo. Ojo, eh, diferencio, o sea, voy a hablar de deporte. Si no hay un deporte por medio, por ejemplo, el calendario va a ser menos importante, ¿sí? El calendario que acaba de aparecer ahora, esto va a ser menos importante. Pero bueno, el calendario a priori en un deporte es flagrante, ¿no? Está el día de la competición, perdón. Es mucho más difícil en deportes colectivos, luego si queréis hablamos un poco de ellos, ¿sí? Es mucho más difícil el calendario de deportes colectivos que semana a semana van compitiendo, ¿sí? Es más fácil, bueno, es fácil entrenar a alguien que tiene una competición o una serie de competiciones muy concentradas, ¿no? O muy establecidas en el calendario, ¿no? Como es el caso del atletismo, que tú sabes que yo sé que en julio hay el mundial, eh, y por lo tanto, no me acuerdo, pero en mayo hay los no sé qué, y en no sé qué hay los nacionales, ¿no? Entonces, sabes que hay que entrenar para, para los nacionales, luego hacer una descarga, luego hay que entrenar para el europeo, me invento, y hacer una descarga y entrenar otra vez para, para el, el, el mundial, ¿no? Calendario, como digo, es muy importante, pero como he dicho antes, ya me he avanzado, eh, 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 ay, perdón, esto, esto es otra, sí, claro, es a, tú valoras, pero ¿qué valoras? Valoras a la persona de manera global, vale, ok, pero es que el deporte tiene sus, sus características, esto es solo un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo que he encontrado, ¿eh? No, no, es solo para que me sirva de ejemplo, pero yo que sé, eh, pues, 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 este deporte que creo que es el baloncesto, pues hay que ser rápido, hay que tener fuerza explosiva y hay que no sé qué, eso son las, las capacidades objetivo, ¿no? Que hay que lograr y mantener, por encima del básquet hay que mantenerlas durante toda la temporada, eh, lo cual la valoración, la valoración ya tiene que estar muy enfocada a esto y tú tienes que planificar para lograr tener estas capacidades en, en este caso, más o menos semana a semana, lo más que puedas, lo que pasa es que hay unas, van a haber unos picos de rendimiento, en otros casos como un deporte que se compite puntualmente, pues saber, tienes que saber ese deporte de qué va, pues, pues, un deporte de fuerza, pues tengo que tener mucha fuerza en mayo, pues hay que planificar para que en mayo tengas muchísima fuerza y hay que valorar en consecuencia. Y la otra, perdón, aquí, es, pues, el, el training facility, ¿no? El, el donde estás entrenando, ¿no? ¿Qué medios vas a disponer? O sea, si, 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 si a mí, cuando, cuando trabajé preparación física de básquet me hubiesen dado este centro, pues los resultados hubiesen sido otros, otros, ¿sí? Porque esto es el Ferrari de, 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 de los centros deportivos, ¿no? Tienes un, un gimnasio con una zona de césped con la pista de básquet todo integrado, ¿no? Esto, esto es la bomba. Eso solo te lo vas a encontrar, pues, bueno, pues en instalaciones muy específicas, muy americanas y en ciertos, centros de altos de rendimiento, pero los clubs de baloncesto normalmente no tienen esto, ¿sí? Cuanto más rendimiento hay, más se parece esto, pero esto así es muy difícil de ver, al menos en España. Pues, bueno, pues lo que os decía, ¿no? Tú, tú tienes que poner todo esto en la batidora, ¿no? Para saber qué tienes que valorar, cómo, cuándo vas a hacer cada cosa para el día de la competición estar a tope y cómo vas a gestionar todos esos entrenamientos, ¿no? Con los medios disponibles, ¿no? Medios temporales de calendario y medios materiales de qué dispongo yo para entrenar. Y como decía, pues durante también hay que ir chequeando si, si esto se está desviando o está yendo por donde toca. Y hay que hacer evaluaciones no solo de la condición física, ¿sí? No solo de la condición física, sino también de si estas cargas que estamos aplicando van en consonancia a el rendimiento y la fatiga de este deportista. Porque si este deportista va demasiado fatigado, habrá que retocar cargas. Si este deportista no está, no va fatigado y no estamos donde queríamos estar, habrá que modificar cargas. Al final las cargas son la madre del cordero. Lo cual, bueno, pues como decía, ¿no? Pues planificar, pues es un arte, ¿sí? Es un arte y hay que ir navegando y surfeando la ola durante toda la temporada. A partir de aquí, ya hemos visto un poco de qué vamos a hablar. Vamos a ponerle un poquito de teoría, muy poco, pero vamos a ponerle un poquito de teoría de cosas que más o menos ya sabemos o deberíamos saber y más o menos qué es lo que rige la planificación. Conceptos previos, ya tengo varios vídeos de esto. Los primeros vídeos que hice eran de esto, del síndrome general de adaptación, etcétera, etcétera, de los principios de entrenamiento. Eso es lo que rige la planificación deportiva en el fondo, ¿eh? O sea, eso es los colores, ¿sí? Como decía antes, ¿no? Del arte, pues los colores son los principios de entrenamiento. Decir que, bueno, el arte de entrenar en el fondo es el arte de saber aplicar cargas y saber qué magnitud tiene que tener esta carga, que no te pases ni te quedes demasiado corto y también saber qué tiempo debes dejar entre carga y carga. Ese es el arte del entrenamiento. Aquí hay matices, o sea, yo puedo acumular varias, ¿sí? Yo puedo acumular varias y luego dejar un periodo bueno de descanso y esto va a suceder. El riesgo de esto es que si esta persona no recupera bien o no te libera tan bien las cargas o te pasas de cargas seguidas, pues esta sobrecompensación acumulada no se va a dar y puedes caer en sobreentrenamiento. Si tú te quedas corto en magnitud de la carga, o sea, aplicas cargas muy pequeñas, no va a haber mejora. Si tú dejas demasiado tiempo entre carga y carga, no va a haber mejora. Es una locura, ¿sí? Es una locura. Y esto es lo que es así, o sea, es complejo. Ahora, ¿por qué no me va esto? Siguiente diapositiva. Ahora, lo que decía las cargas, la magnitud de las cargas. Del 0 al 5, del 1 al 5, pues es una manera de cuantificarlas. Puedes cuantificarlas del 1 al 10 o con números que no tienen fin, ¿no? Como el Trimp, el Training Impulse, que no tiene magnitud, ¿no? Pero bueno, por ponerle una escala, es más que nada para ponerle una escala, es importante saber que las cargas se ubican entre cargas que no generan adaptación y cargas que te has pasado. ¿Sí? Así, ya está. Entonces, hay un umbral de estimulación que tú deberías sobrepasar para lograr que esta carga sea óptima, pero hay un umbral de tolerancia que tú no deberías pasar. Y lo complicado es saber dónde estás, ¿no? Cuáles son estas cargas 3, 4, aquí. Llámale 6, 8, 10, ¿sí? Me da igual. O 6, 9, sobre 10. Entonces, el 5 no es que esté prohibido, sino que el 5 necesita más tiempo de recuperación y acumular muchos 5 es preocupante y ya. El 2 no es que no te insula de nada. El 2 como mantenimiento o carga de mantenimiento sí que te puede servir, ¿sí? Sí que te puede servir. Y las cargas más bajas, no que sean inútiles, te pueden servir para regenerar. Son cargas que se llaman regenerativas, lo cual también se aplica, ¿sí? Un descanso activo puede ser una carga 0, 1, ¿sí? Puede ser. Las cargas de entrenamiento en esta escala serían las 3, 4, ¿sí? Y las de mantenimiento podrían ser 2. Y ya. Las de 5 se pueden aplicar, pero hay que ir con cuidado. Y ya está. Más o menos, esto sí que es un más o menos, cargas de entrenamiento 3, 4, sí, suele tardar 2, 3 días en recuperar. Las cargas 5 tardas 3 o más días y las otras cargas, pues como no generan adaptación, pues al día siguiente estás bien. Todo es importante porque, bueno, como decía, ¿no? Lo más importante es saber gestionar los tiempos, ¿sí? Saber gestionar los tiempos. Vaya, hombre. Ahora. Bueno, me han salido dos porque le he dado muchas veces. Esto iba a llevar a este, que es un tema de, para que se entienda un poco, si tú aplicas una carga hoy, ¿cómo estás mañana? Son dos ejemplos, ¿eh? La línea continua y la línea descontinua son dos ejemplos distintos. Si tú, si tú, nivel funcional, ¿no? Tú estabas a cero, o sea, a normal, ¿sí? Y aplicas una carga al lunes, el martes, vas a estar peor, ¿sí? Pero al miércoles habrá subido, ¿sí? ¿Me entendéis el concepto? Habrá subido, bueno, hacia el jueves, porque aquí lo que he hecho es, el martes le he aplicado otra carga, ¿no? Otra carga más grande incluso. Entonces, claro, lo que aplicas aquí tiene consecuencias aquí, ¿sí? Entonces, tú tienes que ir jugando con este delay, con este retraso de, si yo quiero tal día estar a tope, tengo que hacer no sé qué, ¿sí? Tengo que hacer no sé qué. Y tengo que ir con cuidado a ver qué hago, ¿sí? Entonces, hay maneras de distribuir las cargas más o menos agresivas, como esta línea continua, o más conservadoras, como la línea discontinua. La idea, en este caso, intento, que es un deporte tipo fútbol, básquet o lo que sea, donde entiendo que este pretendía el domingo estar a tope, ¿no? Pues son dos maneras de estar a tope. No hagáis, eso no es la Biblia, ¿eh? Simplemente son ejemplos de cómo funciona la película. La película funciona en que tú aplicas una carga hoy para, bueno, pues para que esto tenga efectos en uno, dos o tres días, ¿sí? Entonces, vas ahí navegando sobre esto. Y lo de aquí arriba es que, a nivel general, si no hay ningún matiz, si no hay, bueno, si no pasa nada, y eso es muy genérico y muy opinable, a priori se suele progresar en frecuencia, luego en volumen, luego en densidad y luego en intensidad. Realmente, bueno, pues, realmente estas tres atienden más a volumen, por así decirlo, y esta sí que atiende a intensidad como tal. ¿Frecuencia qué significa? Significa, pues, entrenar más veces a la semana, ¿sí? Alguien que está muy desentrenado no puede tolerar muchos entrenos a la semana. Alguien que está más entrenado puede tolerar más frecuencia, ¿sí? Pues la primera vía, o lo que se suele hacer, porque eso ya es opinable, ¿eh? Lo que se suele hacer, lo primero es incrementar frecuencia. Luego es incrementar volumen, ¿no? Manteniendo la frecuencia, incrementar volumen, volumen, pues son más series, más repeticiones, más kilómetros, más lo que sea. Y luego se puede, esto también es opinable, ¿eh? Depende de qué metodología de entrenamiento uses, pues la densidad la puedes ir reduciendo. Bueno, aumentando la densidad, por tanto, reduciendo los tiempos de descanso. O sea, en un entrenamiento donde tú estás trabajando, yo que sé, la carrera de manera interválica y haces un descanso de 3 minutos, pues si pasas de 3 minutos a 2 minutos de descanso, lo que estás haciendo es aumentar la densidad, aumentar el ratio trabajo-descanso. Se suele simplificar esto, decir que primero se aumenta el volumen y luego se aumenta la intensidad. O sea, como digo, esto es muy opinable y, bueno, pues es muy opinable. Es buena idea hacerlo así, volumen-intensidad. Lo que pasa es que algunos te dicen, no, es que en triatlón, en élite de triatlón, primero aumenta la intensidad y luego volumen. Y yo siempre les pregunto, vale, sí, pero este élite de triatlón venía de estar desentrenado o venía de tener una muy buena condición física. Ah, no, no, este ya tenía una buena condición física. Por lo tanto, el trabajo de volumen ya lo ha hecho. O sea, que esto es donde cortas tú la foto, ¿sí? Donde cortas tú la foto. O sea, si una línea de volumen tú haces varias veces así y la intensidad haces varias veces así, claro, si tú estás viendo esta parte de la película, pues verás que ahora se sube primero la intensidad y luego volumen. Pero dices, ya, pero ¿qué pasó antes? ¿Sí? ¿Qué pasó antes? Ah, no, antes sí. Antes sí que primero el progreso de volumen y luego la intensidad. Lo cual, esto es muy opinable. Es donde estás cortando tú la película porque el entrenamiento en realidad es una estructura muy fractal. Sí, muy, muy que lo pequeño se repite a lo grande y además de manera cíclica. Lo cual, dependiendo de cómo lo miren las cosas, pues se pueden ver de una manera o de otra. Conceptos teóricos también. Bien, me preguntan, bueno, me dicen, no, eso no es una pregunta. Es una afirmación y es cierto. Las adaptaciones a la intensidad por intensidad no duran mucho tiempo, es cierto. Perdónate. Todo lo que depende de la intensidad, luego ya veremos qué depende más del volumen y qué depende más de la intensidad. Todo lo que depende más de la intensidad, ni lo puedes mantener mucho en el tiempo porque es un trabajo muy duro y es un trabajo que suele caer más rápido. Todo lo que es volumen es mucho más acumulativo y sí que permanece más en el tiempo. Sí, permanece más en el tiempo. Es cierto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos simultáneo y secuencial. Vamos a ver dos conceptos como teóricos porque, bueno, son las dos grandes, esta primera diapositiva y luego en otra diapositiva, las dos grandes cosas que determinan cómo va a ser una planificación o una periodización. Primero, ese concepto simultáneo y secuencial sería, se suele asociar mucho a antiguo y moderno, ¿sí? Ya, perdonad, me acaba de entrar algo. Antiguo y moderno. Antiguo, lo que se solía hacer, o lo que se diría que se solía hacer, porque luego lo miras y no es verdad, es trabajarlo todo y cada vez más, ¿sí? Pero todo sumado y cada vez más. Y la contemporánea, estamos hablando de los años 90, ¿sí? O sea, lo moderno es 90, ¿sí? Era primero A, luego B, luego C. Vamos a ver algunos ejemplos. Empiezo por aquí abajo que se ve muy claro de secuencial, ¿sí? Bompa, que es el padre, ¿no? Pero casi el padre de la periodización. Bompa establece unos periodos que son secuenciales, ¿sí? Es un bloque, adaptación atómica, pam, hipertrofia, pam, fuerza máxima, pam, conversión a potencia o a la capacidad específica del deporte y luego mantenimiento durante todo el periodo competitivo. Y ya, ¿sí? O sea, es bloque 1, bloque 2, bloque 3 y es una secuencia tal cual. 1, 2, 3. El ATR, también moderno de los 90. Acumulación, transformación, realización. Muy parecido a bomba, ¿sí? Pero bueno, todo lo básico, todo lo específico y todo lo competitivo. O sea, resistencia general, fuerza general, etcétera. Aquí, resistencia específica, o sea, si es un deporte anaeróbico, pues ya resistencia anaeróbica. Si es un deporte explosivo, pues fuerza explosiva, etcétera, etcétera. Y realización ya es solo acciones del deporte, porque competitivas, ¿no? Porque, bueno, es a los que juegas, ¿no? Pero también son bloques, ¿sí? Es A, TAN, TAN. Tradicionalmente, ¿qué se hacía? Esto. Y veréis que en el fondo juega a las dos, ¿eh? Juegan a las dos. De manera simultánea, a ver si me... Sí. De manera, por ejemplo, pongo este punto, porque es el más flagrante de todos. En este punto de aquí, está trabajando simultáneamente cinco cosas, ¿sí? Fuerza, un poquito, fuerza máxima que ya está acabando. Está trabajando la fuerza resistencia. Está trabajando la resistencia aeróbica. Está trabajando la resistencia mixta y anaeróbica. Sí, potencia aeróbica máxima y resistencia aeróbica. Y está empezando a trabajar la velocidad. Lo cual, estás simultaneando cinco contenidos. Es simultáneo, sí, cierto. Pero en el fondo, si te pones un poco a... O a una vista un poco grande, pues sí que se establecen aquí, pues que tú... Este entrenamiento de aquí y este entrenamiento de aquí son muy distintos. O sea, no está trabajando todo, siempre y cada vez más, sino que aquí estará trabajando unos contenidos y aquí estará trabajando otros contenidos. Realmente sí que ha habido una secuencia. Pero es una secuencia mucho más, bueno, mezclada, ¿sí? Mucho más mezclada. Ha trabajado tres cosas simultáneas, luego ha añadido una cuarta, luego incluso ha añadido una quinta, ha empezado a quitar cuatro y a tres. Entonces, realmente, lo que se hace en el fondo es un mixto, ¿sí? Un mixto. Tú no puedes estar trabajando de manera pura, pura, pura una sola cosa. ¿Veis que aquí, por ejemplo, está trabajando tres cosas a la vez? Aquí se están trabajando tres cosas a la vez. Tres cosas simultáneas. Lo que pasa es que son distintas a lo que viene en el siguiente bloc. Lo cual no es que sea una cosa o la otra, es que se juega a las dos, ¿sí? Y esto, bueno, quería dejarlo un poco claro porque, bueno, es interesante. Y luego está el concepto de lineal y ondulante. Que no es lo mismo que lo que habéis visto antes. Hay mucha gente que lo confunde, ¿sí? Esto no es simultáneo y secuencial. Lineal es que tú, una temporada de inicio a fin, ¿sí? Pues haces ABC o ABCD, lo que sea, ¿sí? Pero haces primero una cosa, luego otra, luego otra. ¿Sí? Como habéis visto antes, ¿sí? Una cosa, luego otra, luego otra. Ondulante es que en una temporada tú vas a hacer X, las que sean olas. O sea, ABC, ABC, ABC. ¿Sí? O sea, este contenido aquí lo vuelves a trabajar aquí y aquí. Y este contenido aquí lo has trabajado previamente aquí y aquí. Esto es ondulante. Solemos decir ondulante cuando hablamos ya de microciclos, ciclos muy pequeños. Pero técnicamente el concepto vale para todo. E incluso valdría para grandes bloques. Y en el fondo yo soy un poco crítico con esto porque en el fondo pues todo es ondulante y todo es lineal en función de dónde tú cortes tu lupa, dónde tú pongas tu lupa. Si yo pongo la lupa aquí, lo voy a poner de otro color. Si yo pongo la lupa aquí, es lineal. ¿Sí? Y si yo pongo la lupa en el lineal, pongo la lupa a dos ciclos, pues será ondulante. ¿Sí? Lo cual yo no le doy demasiada importancia si es lineal o ondulante porque en el fondo, pues, bueno, siempre es ondulante. ¿Sí? Depende de la lupa. ¿Sí? Depende de dónde tú quieras cortar tu manera de concebir las cosas. Sí que es interesante esto si la temporada en general es una cosa o la otra. ¿Sí? No realmente, cada vez más se hace esto. ¿Sí? Cada vez más se hace repetir contenidos durante la temporada porque si no quedan muy, muy olvidados. Creo que tengo algún ejemplo. Vale, sí. Esos son ejemplos antiguos. Es que se han dado ejemplos antiguos porque creo que se ve bien lo que sea. De hecho, aquí se decía, esto es lineal. Y dices, bueno, será lineal, pero ya puedes ver que esto de aquí es ondulante. ¿Sí? O sea, está jugando a unas cosas que se han repetido, que se han trabajado antes, se vuelven a repetir y luego lo específico vuelve a subir y etcétera, etcétera. Lo cual es ondulante. Si fuese lineal, pues bueno, pues no pasaría estas olas, no habría este doble cruce o triple cruce incluso que hay. Sí, esto, si fuese puramente lineal, no habría este doble bucle. ¿Ves aquí hay un doble bucle? Que el volumen ha subido una vez y luego ha subido una segunda vez. Y la intensidad ha subido una vez y ha subido otra vez. Entonces, ondulante. Sí, y te digo que a esta se le considera lineal. Sí, se le considera lineal. Y aquí, por ejemplo, se ve otro color que, bueno, pues que la dinámica de las cargas sí que es ondulante. Sí, la dinámica de las cargas, bueno, pues es unas cargas mayores o menores y carga justa de impacto, ¿no? Normalmente, bueno, pues esto, ¿no? Carga, ajuste, bueno, ajuste, carga, carga, impacto se suele hacer. Sí, ajuste, carga o dos cargas, impacto y luego recuperación. Sí, una bajadita. Y bueno, aquí más que nada como anécdota, pues que no solo hay condición física, hay más cosas, ¿sí? Hay más cosas que condición física. Otra manera de verlo, y ya paso de, y aparte de poner ejemplos, pero que también es para ver una filosofía ATR. En la ATR, acumulación, transformación, realización, los macrociclos son muy cortos, luego hablaremos de ellos, pero ya veis que son muy cortos. O sea, aquí hay cuatro macrociclos. Y bueno, pues es A, T y R, ¿no? Pues la dinámica, el R es este de aquí, pues la dinámica es pam, 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 ¿sí? Y ya, sí. Pero que bueno, que en el fondo, mira, hazlo como quieras o organizalo como quieras. Pero bueno, el concepto en el fondo es tener claro que tú tienes que tener qué es lo que vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer, ¿sí? En las planificaciones se funciona así. El cómo, bueno, aquí se expresa aquí y aquí, ¿eh? Se expresan aquí y aquí. Aquí, mira, algo que es interesante verlo, borro un poquito porque si no es un follón, es que aquí te marcan las competiciones importantes, que suelen coincidir con R's. Sí, con los microciclos, bueno, los mesociclos R's de realización. ¿Todo se expresa así? No, ya sé que se ve muy pequeño, es solo un ejemplo. Aparte lo tenéis en el vídeo, en mi canal de YouTube, en el vídeo de bases de la planificación, que son preciosos estos ejemplos, ¿eh? Y está colgado un PDF. Esto también lo voy a pasar a YouTube y en la descripción del vídeo de YouTube va a estar esto para que, bueno, pues para que lo veáis. Se puede hacer de otra manera. Sí, este se ve menos gráfico, pero está más redactado, ¿sí? Es otra manera de verlo, pero en el fondo volvemos a lo mismo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Redactado este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Es lo mismo otra vez. Y aquí lo tenéis para individuales y para colectivos, ¿sí? Para colectivos es un poco más complicado el tema de cómo entrenar porque tienen muchísimas competiciones. Sin más, no me las sé de memoria y me importa un comino. Hay muchas más que estas. Hay muchísimas maneras de estructurar una planificación o una periodización. Muchísimas. Yo he nombrado, más que nada para que... He nombrado alguna vez esta y esta. Pero hay muchísimas, muchísimas maneras de cómo planificar, ¿sí? Y al final es encontrarte la tuya. Yo no he hecho dos iguales, ¿eh? O sea, sin más. A nivel teoría, a nivel conceptos, pues bueno, concepto... Mira, 12 horas. Habíamos bajado 9 horas, 12 horas. Hola, los nuevos. Conceptos. Entonces, cada uno tiene su nomenclatura. Actualmente, más moderno, se usan macrociclo, mesociclo, microciclo. Antiguamente se usaba... Bueno, macrociclo se usaba bastante, aunque a veces era simplemente temporada. Pero se usaban más estas dos, ¿sí? Estas dos, a día de hoy, se usan menos, ¿sí? Se usan menos. No quiero decir que estén mal. No quiero decir que estén mal, pero se usan menos, lo cual, bueno, lo tacho un poco para no confundir, pero que en el fondo da igual. Mientras tú tengas claro cuándo, ¿no? O sea, cómo vas a estructurar el cuándo, que eso es cómo estructurar el cuándo, vas bien y ya está. Bueno, lo que sí que es sagrado es el microciclo. El microciclo es sagrado porque es la unidad mínima de entrenamiento que tiene sentido en sí misma. Y ese concepto es muy, pero que muy importante. La gente cree que esto es la sesión y no es verdad, ¿sí? El microciclo es la unidad mínima que tiene sentido en sí misma. Mucha gente, gente que viene de deportes colectivos, define el microciclo como el periodo que hay entre partido y partido, ¿no? Porque vienen de colectivos, ¿no? Y dicen, bueno, entre partido y partido, lo que hay entre medio es el microciclo. No es cierto, ¿sí? No tiene por qué. Cuando no tienes partido, ¿qué? No entrenas, no hay microciclo, ¿o qué? Microciclo es lo que he dicho, ¿no? La unidad mínima que tiene sentido en sí misma. ¿Por qué? Porque en una sesión no lo puedes entrenar todo. O sea, si tú quieres una... No, es que yo en este ciclo, ya vale, mesociclo, periodo, fase, me da igual cómo lo llames, en este ciclo quiero mejorar mi fuerza máxima, mi resistencia anaeróbica y mi velocidad punta. Me estoy inventando, ¿eh? En una sesión no lo vas a hacer todo, ¿sí? Vas a hacer una de esas tres o dos de tres, ¿sí? En un microciclo, en ese microciclo es donde lo has hecho todo, ¿sí? Por eso es la unidad que tiene sentido en sí mismo. Insisto, ¿eh? Y esto también en deportes colectivos, ¿eh? Por mucho, por mucho, gracias, por mucho que, bueno, que los de deportes colectivos llegan, no, ese periodo en todos los partidos, pues no tiene por qué, ¿sí? No tiene por qué. Sí que es verdad que va a coincidir y de hecho los humanos, la gente que tiene una vida lógica, ¿no? De lunes a domingo, pues estructuramos los microciclos con semanas. Y eso es lo que es más habitual, ¿sí? Pensar microciclo como semana de entrenamiento. Porque en el fondo, bueno, pues porque si tenemos nuestra vida montada en base a una semana, lo lógico es estructurar los microciclos en base a semanas. Pero insisto que no tiene por qué. Hay muchísimos microciclos que no están en semanas y ya está, ¿sí? Y no tiene más. Yo he entrenado a microciclos de 4, a microciclos de 5. Lo que pasa es que es un follón, por lo que te digo, porque tú normalmente cada lunes haces lo mismo, ¿no? Cada martes haces lo mismo porque vas al trabajo, no sé qué más cuántos. Es raro que un lunes te toque fuerza, por decir algo, y luego el lunes que viene te toque, yo qué sé, resistencia o velocidad o lo que sea, ¿no? Eso es raro. Es más fácil que todos los lunes toque fuerza, ¿no? Pero que eso es algo para facilitarnos la vida. Los deportes de élite que trabajan de entrenar no tienen lunes. O sea, toca lo que toca, ¿sí? Y ya está. Lo digo porque hay maneras, yo últimamente, la gente que estoy llevando así un poco, hago microciclos y les digo, mira, cuando acabes el microciclo empiezas al siguiente, o sea, sea el día que sea, y si por un día no has podido entrenar por lo que sea, pues ese entreno lo haces al siguiente día. Pues mira, es lo que hay. Pero que no te salte, o sea, que no pierdas el viernes por, ah, no, es que yo todos los viernes se me complican y ya nunca más entreno los viernes y todo lo que me habías puesto el viernes lo pierdo, ¿no? Por algo del sábado, me da igual, pero que yo te pongo aquí diez tareas y cuando acaben las diez tareas vas a por las siguientes diez tareas, ¿sí? Que dice tareas, dice sesiones, ¿sí? Las sesiones, bueno, dentro del microciclo que nosotros solemos hablar de semana, pero digo que es incorrecto, un microciclo es un microciclo, pues el microciclo se ha estructurado con varias sesiones y esas sesiones pues tienen sus tareas, sus ejercicios, con sus series, con sus repeticiones, con lo que sea, ¿sí? Esos microciclos se suelen ordenar en un bloque cuyo objetivo se vea el mismo, ¿sí? Y eso es un mesociclo. Que nosotros muchas veces decimos mesociclo mes, ¿no? O sea, si el microciclo se mara, mesociclo mes, también es un error. Se suele hacer, ¿eh? Se suele hacer porque es lo fácil, ¿no? De trabajar por meses y ya está, mira, en enero estoy trabajando la fuerza, ¿no? La fuerza máxima y el no sé qué y en febrero trabajaré la explosividad, ¿no? Es lo fácil. Pero realmente ese concepto es el mesociclo, es cuando esos microciclos están ordenados y agrupados y generan un mesociclo. Parte de estos microciclos lo que suelen tener es una dinámica de cargas propias. Normalmente es un poco lo que he hecho sin querer que es un poco incremental y luego una de recuperación, ¿sí? Y dirías, esto es un mesociclo, ¿sí? Esto es un mesociclo. Entonces, pam, siguiente mesociclo. Vamos a cambiar algo o no el objetivo y otra vez una dinámica de las cargas, ¿sí? Pero como digo, esos mesociclos que suelen ser, solemos hacer coincidir con meses, no tenía por qué y de hecho la duración más típica de mesociclo es cinco semanas, seis, pero podría ser hasta ocho, ¿sí? Y depende de, bueno, de tú cómo contemplas los macrociclos. El macrociclo es un ciclo grande por un gran objetivo, sí, por un gran objetivo me refiero que no es un objetivo muy concreto del mesociclo de, no, ahora estamos trabajando la fuerza del no sé qué. Si los macrociclos es vamos a lograr que esas marcas suban, Y para lograr que esas marcas suban hay que hacer X mesociclos, ¿no? En lo cual vamos a distribuir esas cargas para que estas marcas suban. Eso es un macrociclo. Un macrociclo muchas veces sí que acaba con alguna competición, con alguna competición o alguna fecha clave o alguna historia. Y si no, como he dicho al principio, que en el deporte se va hacia atrás, pero en la condición física si no hay calendario, pues puedes ir hacia adelante, ¿no? E ir planificando hacia adelante y no en retrospectiva, pues los macrociclos es, bueno, pues esto, ¿no? Mira, vamos a hacer primero un gran ciclo, un macrociclo, en el cual vamos a mejorar todas sus capacidades físicas. Ese es un macrociclo, ¿sí? Y ya está. Las ordenas en mesociclos y las trabajas en microciclos. Bueno, lo he rayado todo, perdonad. Otra vez, a ver lo mismo, es que es lo mismo, es por niveles de concreción, ¿sí? El macro, voy a cambiar el color, el macrociclo sería el nivel más grueso, que es un poco lo que hemos visto antes, lo periodizas, lo divides en objetivos, En mesociclos, en bloques, y a partir de esto, pues defines cada mesociclo, que eso ya es la parte de la programación, en los microciclos. Y cada uno de esos microciclos en sus sesiones, con sus ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh... Este, el microciclo, es la unidad mínima que tiene sentido en sí misma, de entrenamiento, y los microciclos lo que hacen es trabajar el objetivo del mesociclo. ¿Sí? Y esos objetivos del mesociclo es para dar sentido al macrociclo. Y ya. Ejemplos, como os digo, en YouTube los voy a dejar colgados y ya, ¿sí? pero está en blanco, no intentéis mirar, está muy pequeño, ¿eh? No intentéis mirar lo que pone porque no tiene sentido, ¿vale? Pero son ejemplos, plantillas en blanco, ¿eh? No tiene más. Pero eso sería cómo ver una gran temporada, ¿cómo ver? En la temporada normalmente ya se ve el mesociclo, lo cual muchas veces no hace falta hacer un esquema de mesociclo, a veces sí. Podrías hacerlo o no, pero bueno, al menos lo que tienes que definir es el microciclo, sí, es decir, mira, pues este microciclo va a tener esta dinámica de las cargas y el lunes vamos a trabajar esto, el martes lo otro y tal y luego cada día, pues la hoja de sesión de cada día, pues qué es lo que hacemos en el calentamiento, qué es lo que hacemos en la parte principal, qué es lo que vamos a hacer en la vuelta a la calma y qué me interesa mucho es qué es lo que realmente hemos hecho, ¿sí? Qué es lo que realmente hemos hecho para ir chequeando. No he hablado mucho de la estructura de microciclos porque bueno, porque aquí están, yo, bueno, pues no soy muy fan de estos cuadros, ¿sí? No soy muy fan, pero de hecho, de estos todavía, los que no soy muy fan es de los tipos de mesociclo porque al final es complicarse mucho la película. Creo que el mesociclo simplemente es pues aquello que trabajas con unos objetivos muy concretos, ¿sí? Pero los microciclos pues sí que tienen unos nombres y apellidos que son estos, sí, ajuste, carga, impacto, activación, competición, recuperación, la duración, esto es depende de ti, o sea, no, sí, esto es una duración óptima que hacen los libros, pero bueno, esto es muy cuestionable, muy cuestionable. Esto lo voy a ignorar, ¿vale? Pero bueno, los microciclos típicos de entrenamiento son estos, tres, y luego el de recuperación. Ahí he puesto, bueno, he pillado el de activación, perdónate, ¿sí? Normalmente la dinámica pues suele ser ajuste, carga, impacto, ¿sí? Ajuste, carga, impacto, y luego recuperación. Y se puede repetir alguno, ¿sí? Muchas veces se hace ajuste, carga, carga, impacto, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué significa esto de ajuste y qué significa esto de carga y impacto? En resumen, en realidad, lo que te interesa es lo que pone en negrita de volumen medio y tensidad baja, volumen alto, intensidad media, volumen alto, intensidad alta. Eso es lo que te interesa. Y en progresión es así, es ajuste, ¿por qué? Porque es un volumen medio y una intensidad baja, luego carga, porque es un volumen alto, intensidad media, y luego impacto, porque es todo alto. Y luego, no te puede pasar mucho, de vez en cuando, normalmente cada 4, 5, 6, se hace uno de recuperación, que es todo bajo. En azul, por ejemplo, ahora voy a poner la dinámica típica de volumen. ¿sí? Pues el de ajuste está haciendo volumen medio, luego hace carga, volumen alto, y luego el de impacto, pues vuelve a ser volumen alto. Sí, obviamente, el de recuperación va a ser bajo. Verde la intensidad, la intensidad, en cambio, va por debajo. El de ajuste, la intensidad es baja, el de carga, la intensidad es media, el de impacto, es alto, porque todo es alto, y luego en la recuperación todo es bajo otra vez. Lo cual, ya estamos viendo eso que decíamos, que normalmente, primero se progresa en volumen, perdonad la letra que tengo, y luego se progresa en intensidad. Primero se progresa en volumen y luego en intensidad. Eso es lo típico, no es la Biblia, no estás obligado a esto. Mira, no me acordaba que había puesto aquí lo mismo otra vez. Aquí es lo mismo. A ver, ¿puedo borrar esto? Intento limpiar un poco para que se vea lo que acaba de aparecer. Bueno, ahora ya no se ve. La típica progresión es ajuste, carga, carga, impacto, regulación, ¿sí? Pues bueno, pues esto, ¿no? Es como vas a asistir a las cargas con estos mesociclos de, en este caso, de 5, de 5 microciclos. Y aquí, de aquí a aquí, hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Son ejemplos, ¿eh? No, 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 no es la, no es la Biblia esto, ¿eh? no, no, que no se tome nadie, hostia, pero es que yo hago una otra cosa. Bueno, vale, ok. Más cosas. Ahora sí que todo lo que voy a decir ahora es súper opinable porque es como mi cabeza funciona. Mi cabeza funciona más o menos así. Más o menos. Como digo, un segundo, puedo estar de acuerdo o no. En mi cabeza yo pongo a un lado la parte fuerza, así, sería esta de aquí, la voy a poner en azul como está aquí, ¿vale? La parte fuerza, la parte músculo, por así decirlo. Y a otro lado que veo que está en rojo, pues la parte, bueno, no es bien bien, pero la parte cardio, ¿vale? Y yo contemplo, pues, como estos contenidos que se pueden agrupar y ordenar más o menos así. Es muy discutible y luego vamos a discutirlo, ¿eh? Ay, perdón. Y obviamente, la parte, bueno, control motor, prehabilitación, estabilidad, movilidad, flexibilidad, llámale como quieras. La parte, bueno, pues lo que tiene que ir de base, ¿sí? Normalmente lo solemos olvidar, pero eso tiene que estar siempre y al principio tiene que ser una prioridad, ¿sí? Incluso alguien que no ha entrenado nunca, antes que meter carga, hay que poner control motor, ¿sí? Control motor, estabilidad, movilidad, etcétera, ¿sí? dado el caso que ya estamos hablando de condicionamiento físico, me salto el verde, ¿sí? Y vamos al azul. En el azul he puesto como dos bloques, yo lo llamo, bueno, se le suele llamar potencia esto, power, pero, bueno, realmente es sobre todo force development, ¿sí? No, fuerza explosiva, no voy a discutir ahora en terminologías, el mundo lo llama power, pues power, y ya está, ¿sí? Lo típico es strength, o sea, fuerza y luego potencia, ¿sí? Y luego velocidad, ¿sí? Como ordenación de capacidades físicas, ¿sí? Primero la fuerza, luego la potencia, y luego la velocidad. Eso tiene sentido absoluto, ¿sí? Más que nada porque tú no puedes hacer, o sea, tú no puedes hacer velocidad donde va a haber un impacto en el suelo muy, muy reactivo sin antes haber hecho reactividad. Pero es que tú no puedes hacer reactividad sin antes tener un buen, una buena explosividad excéntrica-concéntrica, o sea, que haya frenada y aceleración, ¿sí? O sea, excéntrico-concéntrico. Y tú no puedes hacer ningún, o sea, una explosividad excéntrica-concéntrica si no tienes primero una explosividad concéntrica, ¿sí? O sea, si no tienes el concepto de poder generar fuerza de manera rápida, ¿sí? Por eso está ordenado así, porque la de arriba me condiciona a la de abajo, o sea, todo está condicionado por la de abajo. Y volvemos a lo mismo. Yo no puedo generar muchos newtons en poco tiempo, si no soy capaz de generar muchos newtons, ¿sí? Por lo tanto, la coordinación neuromuscular para generar grandes picos de fuerza es importante, ¿sí? Para poder luego progresar en explosividad. Pero yo no debería buscar grandes picos de fuerza, ¿sí? Grandes picos de fuerza si no tengo una estructura que va a tolerar eso, porque me voy a romper. Lo cual tengo que tener una buena estructura. Y generalmente, bueno, pues para poder lograr tener una buena estructura, pues necesitas, pues, bueno, pues una capacidad de trabajo. Llámale resistencia muscular, llámale como quieras, ¿sí? La suerte es que estas dos se pueden entrenar prácticamente a la puerta. De hecho, estas casi tres se pueden entrenar. O sea, como la hipertrofia se da siempre. La hipertrofia, bueno, pues es muy comodín, ¿sí? Que está arriba y abajo, ¿sí? Porque es algo que se da siempre. Por lo que respecta a la resistencia, al cardio, llámale como quieras, pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que es así que, como las vías metabólicas se dan todas a la vez, no es necesario ordenarlo tan, tan bien. Insisto, ¿eh? Esto, sí, porque hay veces que he enseñado este cuadro y me han dicho, ay, es que esto no es verdad porque todas se dan a la vez. Es cierto, ¿no? No, yo soy mucho más obsesivo con la parte, con periodizar muy bien la fuerza. La, la parte esta de aquí, soy menos obsesivo a la hora de periodizarla porque realmente se da todo a la vez. O sea, ay, perdón, se da todo a la vez. Pero bueno, del mismo modo, pues, eh, bueno, las resistencias anaeróbicas, ¿no? Que están en rojo, ¿no? Hemos dicho ahora. Las resistencias anaeróbicas, que bueno, que son puramente estas, pero esta de aquí, realmente es mixto aeróbico-anaeróbico, pues son de mucha intensidad y lo primero para que el cuerpo trabaje mejor es tener una buena base aeróbica. Para tener una buena base aeróbica que te permita ir a anaeróbico, pues tendrías que ser aeróbico intensivo, pero para tener un aeróbico intensivo tendrías que tener un aeróbico intensivo. Y la eficiencia aeróbica, pues es el cardio, bueno, el cardio por debajo del primer umbral, que es el cardio muy suave, ¿sí? Que, bueno, pues que el corazón trabaja bien, trabaja cómodo, en steady state, ¿sí? Lo mismo que aporta de oxígeno, pues es lo que consume, ¿sí? Y es lo que estabiliza, pues, bueno, pues toda la base del cardio, ¿sí? De hecho, es lo típico que llamamos cardio. Bueno, el entrenamiento cardio suele ser capacidad aeróbica, pero la eficiencia aeróbica está incluso un poquito por debajo. Sea como sea, este cuadro, que es mi manera de pensar, es personal mío, discutible, y sin problemas, lo podemos discutir, o sea, no, 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 es mío, no tiene más. Tiene, tiene muchos matices. ¿Por qué tiene muchos matices? Porque, voy a cambiar de color a lila. Si yo quiero trabajar, esta parte de aquí, la que sea, ¿sí? Yo que sé, aunque sea capacidad, incluso eficiencia, ¿no? Corriendo, corriendo conlleva un poquito de reactividad, lo cual ya estamos, no estamos al mismo nivel, ¿sí? Este cuadro sería perfecto si todo, estamos hablando, espérame, me preguntan de qué estamos hablando, estamos hablando de, bueno, hemos hablado de la teoría de la planificación, y eso es un poco cómo yo ordeno la planificación, la planificación, especialmente la priorización de la fuerza. Ahora estaba comentando que la del cardio no es tan bonita de ordenar. A lo que me refería, que si nos ponemos puristas y yo quiero correr, correr conlleva esto de aquí, lo cual esos bloques son permeables, ¿sí? Si yo cojo, bueno, de hecho ya os lo digo ahora, Alguien que no corre, y es sedentario, y va a empezar a entrenar, no es buena idea empezar a correr. No es buena idea. O sea, aquello de, he empezado a correr para ponerme en forma, debería ser, ponte en forma para empezar a correr, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser, bueno, pues hay que ser un poco, te hay que tener un poco de criterio y decir, si tú llevas mucho tiempo sin correr, sin hacer nada, primero, hay que trabajar, bueno, primero obviamente ya hemos dicho, ¿no? Todo el tema del control motor, pero primero habría que trabajar esto, y luego en una segunda ola, ¿sí? Aquello de priorización ondulante, pues ya, ya empezaremos a meter mucho más carrera. Y en paralelo, esto lo vamos a trabajar con otros medios, que pueden ser bicicleta, lo que sea estática, sí, lo que sea, pero sí, exacta, dicen primero fuerza for the win, primero fuerza siempre, sí, siempre, aparte, es que, aparte, tú cuando estás haciendo un trabajo de fuerza, sea la que sea, en realidad estás trabajando, me la voy a poner en amarillo, estás trabajando anaeróbico, lo cual, si realmente planificas bien o periodizas bien esto, la parte de la fuerza, de una manera global, esto ya está sucediendo, ¿sí? Lo cual, bueno, pues no nos agobiemos. Primero tener condición física, bueno, es que la condición física viene a través de la fuerza, ¿sí? viene a través de la fuerza, la fuerza, que no me refiero a fuerza de levantar 300 kilos, ¿eh? O sea, fuerza es solicitar al músculo, si tú no solicitas al músculo, no puedes hacer nada de lo que hay por aquí, lo cual, sí, es más importante periodizar la fuerza, pero sin olvidar que estos ordenadores, esos continuos, también están ordenados, ¿sí? es que os digo, lo que he dicho al principio hace una hora, planificar es un arte, es un arte y yo no hago dos iguales, ¿eh? de verdad, ¿eh? a lo que decía, bueno, la suerte es que, por ejemplo, sí que cualquier cosa, bueno, cualquier cosa que hagas por aquí, en realidad estás usando el metabolismo análogo aláctico, ¿sí? ¿por qué? porque el entrenamiento, incluso fuerza máxima, muy pocas repeticiones, en la serie, el que está trabajando es el aláctico, esa es la ventaja que me refiero, que si tú periodizas bien la fuerza, ya estás trabajando todos los contenidos metabólicos, igualmente los metabólicos, yo soy partidario de, ya no sé qué color poner, sí, yo soy partidario de que hay que subir así, sí, hay que subir de abajo arriba, pero que no te obsesiones, porque se van a ir dando en esta, cuando se está bajando esta parte de aquí, la parte muscular, todos los metabolismo, especialmente de aquí para arriba, se estarán dando, lo cual, esto que hace la gente, que no está mal del todo, que hace, no, yo hago fuerza y luego cardio, os hago correr, bueno, os hago yo correr, yo os digo, hago un sedentario, no lo hago correr primero, ¿sí? Primero cosas que no tengan impacto, al menos hasta que no haya pasado por aquí, por esta parte de aquí, pero bueno, vamos a hacer bici, de natación o lo que sea, pues, me centro más en esta parte de aquí, hasta aquí, más o menos, porque esto ya está viniendo de la parte de fuerza, ¿sí? Entonces, le doy más importancia, más volumen a esta parte de aquí, porque yo sé que esta parte de aquí, está viniendo con esta parte de aquí. Sí, sí, claro, todo depende del objetivo que busques, está claro, sí, está claro, pero si tuve un sedentario, que por mucho que un sedentario quiera correr los 100 metros muy rápido, como lo pongas a correr desde el primer día, lo vas a romper, ¿sí? Entonces, no, es que yo quiero, me gustaría, ahora quiero ser, yo qué sé, alterófilo, ¿no? y hacer arrancadas de potencia, vale, ok, pero lo primero que vas a hacer conmigo es control motor, luego trabajo cargas bajas, bastantes repeticiones, hasta que te acostumbres a trabajar, y se empieza a dar hipertrofia, ahora que se está empezando a dar hipertrofia, vamos a subir cargas, y poquito a poquito vamos a meter explosividad, y cuando tengamos esta explosividad, vamos a ver cómo frenas, ¿sí? De hecho, te voy a enseñar a frenar durante la explosividad, te voy a enseñar a frenar aparte, y luego le vamos a poner algo de carga, y eso me va a llevar a poder hacer alterofilia, pero no puedes ir directamente al objetivo final, porque te lo vas a cargar, ¿sí? De hecho, de hecho, por eso se periodiza, ¿sí? Esta es la, la clave de la periodización es esto, es por mucho que el objetivo final sea una cosa, hay que trazar el caminito, ¿sí? Hay que trazar qué pasos vamos a dar para llegar allí, eh, también, ¿eh? Solo como ejemplo, si queréis, luego volvemos a, a lo que queráis, ¿eh? Una manera de estructurar, que, sí, quiero llegar a, a cinco propuestas metodológicas, ¿sí? Pero es para que lo veáis. Yo, como digo, el rojo, como se da con esto, centrado más en lo que está azul, que todavía habéis visto antes, ¿sí? Una posibilidad es, hacerlo todo, perdón, secuencialmente, una cosa tras la de la otra. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estás muchísimo tiempo, cuando estás aquí, estás muchísimo tiempo sin haber trabajado las bases. Y no te puedes olvidar que esto son las bases. La fuerza es la base. Lo cual, otra posibilidad, es, bueno, se ve porque está, está transparente, ¿no? Bueno, es, primero trabajo las bases, luego vuelvo a trabajar las bases y ya pongo un poco de explosividad y luego vuelvo a trabajar las bases y pongo la explosividad y me atrevo ya, por fin, a hacer cambios de dirección, etcétera, etcétera. Esto tiene más sentido. Otra acumulativa sería, vuelvo a trabajar, o sea, trabajo, cuando llego, vuelvo a, añado y añado, añado, esto es, para mí esto es muy arriesgado porque hay microciclos en los cuales hay muchísimo contenido, ¿sí? Pero se puede, se puede, se puede. Y de hecho, bueno, pues hay que ir navegando, hay que ir navegando en cómo lo vas a hacer. Os doy un par de ejemplos más y luego os doy cinco maneras de estructurarlo, ¿eh? Pero es para que veáis ejemplos. Esto, pantallazo de una cuenta de Instagram, ¿sí? Que proponía esto. Como todo, es matizable, pero si lo veis, bueno, esto, él, él, él traza como tres umbrales, lo voy a poner en rojo, de objetivo principal, ¿sí? De estimulación y de mantenimiento. Y esto es, que lo puedes perder, ¿sí? De training, que lo puedes entrenar. Por tanto, esto nos olvidamos. Pero, ¿qué es lo que hace él durante la temporada? O sea, su propuesta, ¿eh? No digo que eso es lo que esté bien, ¿eh? Pero su propuesta es, hombre, pues al principio prioriza la hipertrofia. Entiendo que esto ya viene de alguien que ha trabajado antes, ¿vale? La resistencia a la potencia, ¿sí? Porque todo lo que hemos visto antes también hay ser capaz de resistirlo, ser capaz de mantenerlo. Y la resistencia a la fuerza. Yo incluso la resistencia a la potencia la pondría un poco después, pero bueno, da igual. Segunda fase, pues la hipertrofia ya cae en prioridad y ha subido en prioridad la fuerza máxima, por ejemplo, ¿entendéis? O sea, en el fondo es hacer unas olas, por ejemplo, la ola de la hipertrofia es así, la ola de la fuerza máxima es así, y la, por ejemplo, la velocidad aparece al final, o sea, la velocidad no aparece y al final aparece, ¿sí? Eso es una manera de ordenar contenidos, es una manera de ordenar contenidos. Y luego tienes, vuelvo a poner el mismo que antes, ¿vale? Tienes a Bompa, que Bompa ordenaba los contenidos, no así, o sea, que no coincidían, sino él, hacía una adaptación anatómica después de la, o sea, pretemporada, adaptación anatómica. ¿Qué es adaptación anatómica? Pues esto, capacidad de trabajo, ¿sí? Capacidad de trabajo, que las estructuras estén bien y que tengas capacidad de trabajo, o sea, que seas capaz de tolerar el entrenamiento que va a venir después de hipertrofia. Por problema de la hipertrofia, que te vuelves lento, vale, ok, lo sé, no pasa nada. Si esta curva hacia la derecha significa que te vuelves lento, ¿sí? Es que el pico de fuerza lo das más tarde. Luego, haremos una fuerza máxima, por lo tanto, este pico de fuerza no se lo va a crecer, va a crecer y se va a echar para la izquierda y luego lo vamos a convertir en potencia, ¿sí? Que lo que vamos a hacer en potencia este pico no va a crecer, incluso puede decrecer un poquito, pero lo que va a hacer este pico es echarse muchísimo hacia la izquierda, lo cual tiene una capacidad de manifestar newtons en muy poquito tiempo y luego, bueno, pues mantener esa potencia. Esto es un deporte donde la potencia sea importante, ¿sí? Y la capacidad de mantener esa potencia. Esto, digo, antes la pirámide esa solo monta, mostraba la capacidad pero no mostraba el que hay que ser capaz después de tener una capacidad es, viene otra capacidad que es mantener resistencia a, sí, resistencia a cargas máximas, resistencia a la potencia. En este caso, entiendo que es un deporte de potencia porque lo que hace es llegar a lograr tener mucha potencia y luego mantener esa potencia durante el periodo competitivo, ¿sí? Y luego vendría la, pues el off-season, ¿no? La no temporada, ¿no? Donde, bueno, pues haría un trabajo diferente, etcétera, etcétera y enlazaría ese trabajo diferente con la adaptación aeróbica. Es otra manera de verlo, ¿sí? Una por bloques, otra, pues bueno, pues con contenidos que se van ondeando y solapando unos con otros y unos, sí, concatenan con otros. Aquí es donde quería llegar. Joder, tengo hoy la voz, ¿eh? Son cinco estrategias de periodización y yo soy bastante partidario de que de novato a pro sea así, ¿sí? Aunque se puede hacer todo, ¿eh? Se puede hacer todo. Dentro del macrociclo, mesociclos por bloques es lo que hacía Pompa, ¿sí? Es lo que acabamos de ver ahora de Pompa. Sí, es primero trabajo A, luego trabajo B, luego trabajo C, ¿sí? Dentro del mesociclo, microciclos ondulantes es que dentro de este microciclo yo lo que puedo hacer es que pam, 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 ¿sí? O sea, pero no solo en cargas sino también en contenidos. ¿Qué significa en contenidos? Pues significa decir, mira, dentro de este mesociclo, yo lo invento, de seis o cinco semáforos, lo que sean, vamos a hacer dos de fuerza resistencia, de resistencia muscular, dos de hipertrofia y dos de fuerza máxima, ¿sí? vale, sí, lo de los niños, vale, luego te cojo la palabra. han preguntado cómo se trabaja en niños, ¿sí? Se trabaja similar, pero sí que es verdad que cada edad es sensible a una cosa o la otra, entonces hay que ser, no lo tengo preparado, pero hay, existen muchos cuadros, ¿eh? de qué se puede trabajar y qué se debe trabajar en cada una de las edades porque eres más sensible o no. La base, como siempre, es la fuerza, ¿eh? ¿eh? ¿qué dices? Sí, o sea, técnica de fuerza y fuerza con autocargas, etcétera, etcétera, es la base. Lo que pasa es que hay fases más sensibles y menos sensibles. Hay fases donde la coordinación es muy sensible y, bueno, pues es muy bueno trabajarla y luego hay otras fases que, bueno, que no es tan sensible. Aquí me refería un poquito más pequeño. La segunda estrategia es dentro del mesociclo que los microciclos tengan objetivos distintos. Ya no solo en carga, que hemos visto antes, Carga, carga, impacto, recuperación, sino en objetivo. Es decir, este microciclo se trabaja más la fuerza máxima. En este microciclo se trabaja más la explosividad. En este microciclo se trabaja más, yo qué sé, otra cosa, la velocidad. ¿sí? Más, bueno, esto, cuando, si buscáis periodización ondulante os vais a contar con esa tercera. Yo creo que para mí esta ya es ondulante, para mí la dos ya es ondulante, pero bueno, os vais a contar esta tercera, que es dentro de un microciclo que hay unas sesiones que trabajan unos objetivos y sesiones que trabajan otras. Por ejemplo, en el FAT este, nunca me acuerdo la Power Hipertrophy, no me acuerdo la Training, lo que hace, si no recuerdo mal, hace lunes, martes, fuerza máxima y potencia, explosividad, vaya, creo que el miércoles descansa y el jueves, viernes, sábado, hace hipertrofia. Lunes, martes, fuerza máxima y potencia, jueves, viernes, sábado, hipertrofia, ese es el clásico FAT. Hay más, hay más maneras, el lunes hago potencia, hay varias maneras. Pero ¿qué estoy trabajando? Estoy trabajando en dos escalas de esa progresión, ¿sí? en el mismo microciclo, ¿sí? En el mismo microciclo. Esto, como os digo, para mí, esto ya tienes que ser un poco pro, ¿sí? Esto ya tienes que ser un poco pro. Yo con la gente progreso un poco así, ¿eh? Progreso un poco así. Aunque en realidad, en el fondo, muchas veces hago esto, ¿sí? Por ahí. Nivel 4. Dentro de la sesión, pues ejercicios por objetivos. O sea, esto es lo típico de decir, pues en una sesión, vamos a trabajar en la misma sesión, trabajo en la potencia y la fuerza. Normalmente se ordena así, ¿vale? Potencia y luego fuerza. O en la misma sesión, trabajo varios objetivos. Pues sí, estaría aquí. Sí, sería esto. No me refiero solo a fuerza y cardio, ¿vale? Sí, sino que dentro de la fuerza trabajo dos cosas de la fuerza. Pues eso se puede hacer. Eso se puede hacer, tienes que ir, bueno, pues tienes que ordenarlo bien, pero se puede hacer. Y luego, pues esta quinta, porque, bueno, pues creo que hay que saber que esto existe, pero ya no se considera priorización a esto. Dentro de una serie, tú puedes jugar, por ejemplo, los contrastes búlgaros, bueno, puedes jugar a lo que se llama potenciación postactivación, PAP en inglés, postactivación, potenciación, o antes se llamaba potenciación postetánica, también, ¿sí? Significa, primero haces una serie de fuerza a carga muy alta, ¿sí? A carga muy alta, bastante alta, 85%, ¿sí? Sin llegar a la fatiga. Y empalma, bueno, ahí hay discusión, ¿eh? Los contrastes empalmaban, ¿sí? Con un ejercicio de explosividad, con cargas ligeras, se está viendo que para que la potenciación postactivación se dé bien, debería basar un minuto, más o menos. Entonces, hay mucha gente que hace una triserie, hace un ejercicio con fuerza máxima, ¿sí? Unas cargas muy altas, hace un segundo ejercicio de otra cosa, core o lo que sea, y hace un tercero luego de explosividad, ¿sí? El segundo no debe generar fatiga, es realmente aprovechar el tiempo mientras descansas, ¿sí? Y estás trabajando dos objetivos en uno, ¿sí? Estás trabajando la explosividad y la fuerza en la misma serie, ¿sí? En la misma serie. Pues es otra manera de periodizar. Para mí, ya no es periodizar, ¿eh? Porque es dentro de una misma serie, ya es como... Pero, bueno, está ahí. El rollo está en jugar con esto, ¿sí? El rollo está en jugar con esto y a partir de aquí... ¿Qué tenía yo por aquí? Es que no lo veo. ¿Por qué no me sale? Ahora, lo que os decía, si vas a meter... Eso es importante también, ¿eh? Si vas a meter varias cosas a la vez en la misma sesión, no... A menos que... Gracias. Power Hipertrophic Adaptative Training. Gracias. El fat. Sí, sí. A la vez, hay... Si en una misma sesión vas a poner varios contenidos, procura que estén ordenados así. No significa que tengas que hacer estos cinco, siete, que el primero y el último siempre los vas a hacer. no significa que tengas que hacer cinco cosas en todas las sesiones. No. Pero si en una sesión vas a tocar potencia y fuerza y estamina. Estamina es resistencia anaeróbica, por así decirlo. Sí, alta intensidad. O sea, pues no hagas alta intensidad y luego fuerza y luego potencia porque la potencia no es nadie. ¿Sí? La potencia necesita... Sí, el sistema nervioso lo necesita muy fresco. si tú te lo cargas con un entrenamiento de alta intensidad luego ni tienes fuerza ni tienes potencia. ¿Sí? Lo mismo, si vas a hacer potencia y fuerza lo lógico es hacer potencia y luego fuerza. O el PAP, o la combinación entre las dos. ¿Está prohibido hacerlo al revés? No. Si tu objetivo principal era fuerza y luego quieres rascar algo de potencia sabiendo que no vas a rascar lo que vas a lograr de potencia puedes hacerlo. O sea, si en el fondo la clave está el objetivo. O sea, ¿qué es lo que yo quería hacer? Esto, pues esto. ¿Sí? ¿Cuál es mi target principal? Este, pues esto tiene que ser el bloque principal de la sesión. O sea, un buen calentamiento para llegar a eso haces tu objetivo principal y luego lo que venga después ya lo consideras como en CrossFit, ¿no? El WOT, ¿no? En el CrossFit hay como dos partes. Bueno, hay el calentamiento y luego hay como dos partes. Una parte de Skill Strength ¿no? Que sería esta parte de aquí y luego una parte de WOT que sería esta parte de aquí, ¿no? Hay una parte, una parte azul y una parte roja. La parte azul para mí es el entrenamiento. La parte roja es el cansarse, ¿sí? Cansarte cualquier tonto se puede cansar. Entrenarte no. ¿Sí? Pues un poco lo mismo, El CrossFit está pensado para, vamos primero a poner la habilidad o el ejercicio de fuerza o de potencia y luego después nos cansamos. Hacemos el WOT y nos cansamos, ¿sí? Que, sí, pero que esto no es la Biblia, insisto, esto es muy opinable y va a depender del objetivo de cada uno. Lo que pasa que ya te digo yo que es mala idea meterte una hora y media de cardio y luego pretender, yo qué sé, hacer halterofilia, ¿sí? Es mala idea a priori. A priori esto es mala idea. No significa que no puedas trotar 15 minutos. Trotar 15 minutos no es endurance, ¿sí? Endurance es endurance, larga duración, larga duración. ¿Sí? Pues, bueno, más que nada a colación de la diapositiva anterior, pues un poco, si vamos a hacer varias cosas, pues ordenarlo más o menos así y ya. Y a partir de ahora, bueno, pues más que nada, pues para aprovechar, ya que lo tengo puesto, pues vamos a hablar un poquito de cómo ordenar ejercicios y ya está, ¿sí? Esto, claro, tú puedes ordenar por músculos, ¿sí? Te vas a volver un poco loco. Lo que se está haciendo normalmente es hacer algo tipo esto, ¿vale? Tipo, ¿eh? Cada uno ordena como quiere. No vamos a imponer nada, ¿eh? Push-Pull, ¿sí? Direcciones distintas y aquí llámale como quieras, aquí lo llaman knee dominance, yo prefiero llamarle triple extensión, el movimiento de squat para mí es una triple extensión y luego los pull verticales, la bisagra de cadera, hay que lo llaman hip dominance, me parece bien, pero bueno, a mí me gusta más llamarlo bisagra de cadera y ya está, porque realmente hay un push horizontal, ¿eh? Realmente tú cuando haces un peso muerto romano, la cadera está empujando hacia adelante, ¿sí? Ordenalos como quieras, aquí en un cuadro un poco más visible, ¿sí? Me da igual cómo los ordenes, ya los hemos nombrado, pero así se ve muy visual, bueno, que también el core también existe, ¿sí? El core y tres planos, pues tres posibles pares de movimientos, ¿sí? Rotación un lado hacia el otro, flexión-extensión, inclinación lateral un lado al otro. De esta manera se pueden ordenar muy fácil los ejercicios, por ejemplo, un push vertical o un shoulder press, lo que llamaríamos hombro, ¿vale? Pues es push vertical, un press de banca es un push horizontal y así los ejercicios, que luego hacer tríceps pues va en línea con un push, ¿vale? Normalmente el tríceps no siempre es así, pero habitualmente el tríceps es sinérgico con un push y normalmente el bíceps es sinérgico con un pull, ¿sí? De aquí los parciales. Las piernas, llámale dominancia de rodilla, llámale push vertical, llámale triple extensión, me da igual cómo lo llames, pero puedes hacer squats, puedes hacer, bueno, squats con un componente entero posterior, lo cual sería en launch, ¿vale? Split squat, etcétera, etcétera, o lo mismo, empujar el suelo con un componente lateral o llámale sumo squat o llámale lateral squat, ¿sí? De lado a lado o con las piernas abiertas. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Empujar el suelo, un empuje vertical. La otra gran cosa que puedes hacer es bisagras, ¿sí? Normalmente pensamos en la bisagra de cadera, también existe la bisagra de rodilla, pero bueno, pensamos en pesos muertos, especialmente peso muerto romano, etcétera, etcétera, ¿sí? Con esto tienes un poco todo lo que se puede hacer así estructurado de una manera muy bruta, pero muy aplicable, muy fácil. Me estoy dejando el core, bueno, ya lo he dicho antes, ¿sí? Flexión, extensión, inclinación lateral, rotaciones, ¿sí? A partir de aquí todos los ejércitos, una plancha que es una anti-extensión, por lo tanto, es un componente de flexión, ¿sí? Bueno, mira, ya te lo digo, lo iba a hacer ahora. Si yo voy a trabajar un press unilateral, un press de banca unilateral, estoy trabajando un press horizontal, un push horizontal a la vez que una anti-rotación, ¿sí? Lo cual ya estoy metiendo core con empuje, ¿sí? Siempre que trabajo un peso muerto, especialmente un peso rumano, un peso muerto, siempre, ¿sí? Aparte de la bisagra de cadera, estoy trabajando una extensión de tronco. Si yo me pongo a levantar una pesa, una mancuerna mientras hago un launch, por así decirlo, pues estoy haciendo un push vertical a una mano, lo cual implica un componente de contra-inclinación lateral, además de un componente de empuje en el suelo con un componente de torno posterior, ¿sí? ¿Esto para qué me sirve? Esto me sirve para hacer un checklist, y es que soy muy lucho de checklist, ¿sí? Cuando os he enseñado las planificaciones y tal, yo en mis planificaciones de... Bueno, en mis programaciones, esto ya es programar, en mis programaciones de ejercicios, pues explícitamente o no, bueno, a veces sí que lo marco así y ahora simplemente te lo hago de cabeza, procuro que los ejercicios vayan encajando en esta checklist y pues ir chequeando y que te quede un microciclo, no una sesión, un microciclo compensado. Si hoy estamos trabajando, yo que sé, push vertical y yo que sé, tío, y me invento, ¿eh? Y hinge de cadera, pues estamos trabajando pues esta en línea y esta línea. Vale, pero yo tengo que saber que a lo largo de la semana pues la película tiene que estar, las crucecitas tienen que estar bastante bien repartidas, pero que esto es opinable y yo le digo a todo el mundo que le enseño esto le digo, hazte la tuya y que a ti te funcione. Por ejemplo, muchas veces yo mismo estos dos son interesantes, deportivamente es muy interesante el anterior y posterior y sobre todo el lateral porque deportivamente hacemos muchos mucho trabajo hacia los lados y adelante y atrás con una sola pierna. Igual esto es muy importante pero en un condicionante físico previo pues normalmente a lo mejor solo contemplas el squat puro y duro y me parece bien. El hinge de rodilla, el nordic curl, etcétera, pues si no hay una prehabilitación o una rehabilitación de alguna lesión de isquios y tal o tus isquios están perfectos pues los puedes quitar. Me refiero a que aquí hay 13 columnas no tienes por qué trabajar con 13 columnas, puedes trabajar con menos. Hay que, dice push, pull, dominancia de rodilla, dominancia de cadera, chin, pum, cuatro, ya está, y lo simplifica un, dos, tres y cuatro, ya, fuera. Eso me da igual. El tema es que tú cualquier ejercicio puedes desglosarlo y decir, mira, esto, un press con una kettlebell, hacia arriba, un press vertical con un overhead press con una kettlebell. pues es un push vertical con una anti a inclinación lateral de core. Pues ya tienes dos casillas tachadas. A lo largo del microciclo esto deberías ver tú que estás trabajando de manera compensada, no te estás dejando ningún patrón. Esto facilita muchísimo la vida del entrenador, la verdad. Y bueno, aquí estamos, pues recordar que y ya acabo, y ya acabo, una hora y media estaremos y ya, ¿no? Recordaros y ya acabo que, bueno, pues que cuando se programan sesiones, pues que no solo es series y repeticiones, ¿sí? Hay mucho más que tenemos que decir, ¿sí? Bueno, que repeticiones o tiempo, ¿eh? Hay quien programa por tiempo de trabajo, ¿eh? También podría ser, ¿eh? Pero, vale, series y repeticiones, pues me parece bien, pero la tienes que decir la intensidad, y la intensidad no solo es cuántos kilos, aquí pone kilos, no se ve casi, pero aquí pone kilos. La intensidad no son los kilos, en realidad, bueno, de hecho, la resistencia de encierre son newtons, pero tú deberías decir también a qué velocidad, ¿sí? Porque es muy importante, las, y en el fondo lo que estás diciendo es una potencia, ¿eh? En el fondo, tanto en fuerza como en otras actividades, el indicador de intensidad es la potencia, en el fondo. No solemos hablar de, en esos términos, solemos hablar de, bueno, pues unas cargas altas, cargas bajas, lento, rápido, vale, me parece bien, estás haciendo referencia de esto, cargas altas, cargas bajas, lento, rápido, o sea, haciendo referencia a esto. Estamos haciendo una buena referencia de intensidad. A partir de aquí, y eso sí que, como veis, es el segundo bloque de fuerza, pues ya hablaremos en fuerza, si el domingo que viene, bueno, el siguiente clase, ya lo confirmaré mañana o pasado, si va a ser este domingo que viene, creo que sí, vamos a hablar de fuerza, ¿sí? Vamos a hablar de cómo cuantificar la intensidad de la fuerza, vamos a hablar del RIP, del carácter de esfuerzo, del RPE, del porcentaje de la carga, de la velocidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Por tanto, no me quiero alargar hoy con esto. Pero bueno, que a la hora de programar no solo es, yo qué sé, 3 por 10, ¿sí? Si no es 3 por 10, qué tipo de carga, a qué tipo de velocidad, que puede ser por tempos, ¿sí? Puede ser por tempos, me da igual cómo, pero también tienes que decir qué tiempos de descanso van a haber y o densidad. Y luego, obviamente, el programa de la semana pues te va a decir qué frecuencia, eso sale, ¿no? Si son dos veces por semana o tres o una o lo que sea. Sí que es importante también la carga saber que, bueno, pues que por mucho que a nivel de porcentajes estemos poniendo el mismo porcentaje de la carga en un cool de bíceps que una sentadilla, una sentadilla es mucho más global, por lo tanto, cansa mucho más, ¿sí? El día de piernas cansa mucho más que el día de bíceps, ¿sí? Si trabajásemos por un solo músculo, el día de piernas cansa muchísimo más que un día que hayas hecho bíceps y bíceps, ¿sí? Aunque hayas trabajado el mismo porcentaje de la carga con el mismo porcentaje de la velocidad o la misma velocidad con las mismas series, con las mismas repeticiones y con el mismo descanso, el día de piernas te va a destrozar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la masa muscular que estás involucrando es muchísimo mayor y en eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Lo tengo que buscar. Está estudiado los volúmenes de cada músculo respecto al volumen total. En las piernas tenemos una masa muscular brutal y normalmente dejamos piernas, o sea, hacemos pecho y bíceps, espalda y tríceps y yo obro y pierna el otro día y dices, hostia, pues si el 60% de la musculatura está en la pierna, estás distribuyendo las cargas un poco mal, ¿sí? Porque, a ver si tengo por aquí, vale, si esto es el 100% de la musculatura y eso son las piernas, como tu distribución semanal sea, pecho y bíceps, espalda y, bueno, dorsal y tríceps y hombro y pierna, pues ya veis, ya veis, le estás dando un 16% cuando en realidad tienen un 50% o un 60%, ¿sí? Y le estás dando una importancia mucho más grande a esto que es la que realmente tiene. O sea, hay que ir con cuidado a la hora de distribuir esas cargas y, bueno, pues, están los objetivos, obviamente, normalmente muchos, normalmente los hombres, y aquí no quiero entrar en sexismos, pero normalmente los hombres se preocupan mucho más por torsos o brazos, pero es que en las piernas está la clave, ¿sí? El bloque principal de masa muscular que tenemos en el cuerpo está en las piernas, lo cual hay que darle más importancia a las piernas. Y, bueno, pues, la verdad, la verdad es que llevamos ya una hora y media y yo lo dejaría aquí. Ya veis que tengo problemas de voz. Intentaremos hacerlo esto cada semana y ahí iré pasando a seguirme en Instagram. Lo diría, ¿no? ¿Seguidme en Instagram? No, lo digo por el tema de las encuestas de los temas, ¿sí? La primera encuesta salió muy claramente planificación y un poquito por debajo cosas de fuerza. Pues, bueno, a ver si esta semana que viene hacemos otra encuesta para hacer más y más. Vale, ¿me hacéis preguntando cosas? Sí, claro, cada grupo muscular tolera lo que tolera. Es buena pregunta, ¿eh? Yo me refería a que a veces distribuimos por nombre y no distribuimos atendiendo a la masa total implicada. Y, bueno, que el pectoral puede tener más carga pues depende. Bueno, normalmente es porque nosotros se lo aplicamos así y decimos lunes pecho, ¿no? Porque en el mundo es lunes pecho, ¿no? Pero tú tienes que saber que realmente la musculatura más importante, o sea, a nivel volumen y también a nivel de importancia, ¿no? De funcionalidad, está de cintura para abajo. Entonces, creo que hemos hecho demasiadas veces esto de pecho-bíceps, espalda-tríceps, hombro-pierna. Estás destinando 15% de tu trabajo a algo que tiene una importancia mucho mayor en el cómputo total. Y al final, pues, no estás distribuyendo bien las cargas, o sea, estás castigando demasiado, yo que sé, el torso-brazos y demasiado poco las piernas. Al final es el volumen, ¿eh? Al final es el volumen lo que cuenta, ¿eh? Pero la trampa de decir, bueno, la trampa de decir de he hecho tantas series de tal, he hecho tantas otras series de Pascual y he hecho tantas series de piernas, dices, hombre, ya, pero es que en las piernas hay muchísimos músculos. Hay que tenerlo en cuenta, pero al final lo que cuenta es el objetivo, ¿eh? Y ya, ¿sí? Bueno, lo que, bueno, mientras, vale, veo que no hay más preguntas. Me voy a esperar 10 segundos porque sé que va con un poco de delay, que no haya otra pregunta que se me haya pasado. Y, ah, sí, bueno, Instagram es arrobrojack, no tiene más. Y el, bueno, hay un grupo de Discord donde pongo todo, todo. Artículos, etcétera, etcétera. Si queréis estar ahí, muy bien. Tenéis el link de Discord, creo que tanto en Twitch como en YouTube y si no, lo volveré a pasar estos días. Seguidme en Instagram y estaréis actualizados. Y ya está. Chicos y chicas, muchas gracias por, por haber venido y, bueno, pues nos vemos en, en la siguiente. Chao, pescado. Chau, chau. 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 Gracias.